siempre que estamos acá nunca se puede entrar con la mano por acá, ¿por qué? porque él defiende acá bueno, voy a entrar con la mano acá este pie acá y ahora yo voy a hacer voy a entrar ¿quegó? ¿quegó? eso más una vez ok, puedo ir para el triángulo acá mientras esquivas bueno déjame llegar a ti bueno ay, yo mandí ya ya, yo